me estaban pidiendo buenas tardes amigos me estaban pidiendo el intro del el del como se llama el del el del tarasco pues aquí se los voy a hacer espero les sirva está en el tono de sol mayor bueno requito empieza así no contenta las flautas contestan aquí y terminan las trompetas a ver lo voy a hacer otra vez dice i ya la la en el intermedio para darle el estante dice puede utilizar esta preparación ya no gasten en radares o pueden utilizar esta también mira escucha muy bonita cualquiera de las dos escucha muy bonita bueno amigos es todo espero que les ayude a hacer puro intro a muy mi estilo espero les ayude ahí saludos